La actividad es parte del estudio de la fenomenología, estudiamos ante todo cómo en pasividad tenemos mucho conocimiento de dimensiones de la experiencia que en parte como que hemos olvidado. Sintetizándolo mucho, pasividad es lo que uno sabe, pero no sabe que lo sabe. Estamos uniendo varios tipos de experiencias en esta ocasión, interviniendo sobre los sentidos, básicamente el olor de la guayaba, la parte estética de las semillas como un jardín seco y la parte que yo estoy haciendo, la parte sonora, la parte musical. A manera personal, en la instalación y en el ejercicio de las semillas, la acción de dibujo me satisface ver cómo los estudiantes de filosofía 1 y 2 acceden a este tipo de espacios y logran analizarlo, logran reflexionar sobre su ejercicio estético dentro de una práctica artística que se les invita a realizar y cómo la logran asimilar en términos conceptuales, en términos filosóficos. La experiencia es bastante, bastante provechosa para mí, porque me deja un poco más abierto a lo que puedo reconocer en el resto de personas y en mi entorno y no tanto como encerrarme en los pensamientos y en lo que cada persona es, sino tratar de entremezclar un poco, pues precisamente todo el resto.